La candidata de Rosarito La candidata, por favor No, no, venga, venga, la estoy grabando Es que pues no se pueden hacer favores en la cámara La candidata no quiso tomarse la foto Porque dice que se la sacó visca Es un monito Muy bonita manera de tratar la prensa Esa es toda la gente que viene con Laura A ver, vamos a ver Como toda VIP se retira la señora No, 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 no Ya no brinco tanto No, 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 no ¡Gracias!